...con AVI, construidas a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda. Con el corte y recinta se dará por inicio al acto. ...convenciales, vecinos de San Antonio, adjudicatario de las 150 viviendas. Sin duda para mí, hoy es un día más que especial, porque hoy mejoran su calidad de vida 150 familias de nuestra localidad, a través de este hermoso emprendimiento que se pone en marcha para cobijar a cada uno de ustedes a partir del momento que ingresen a sus hogares. Ayer cuando recorrí al barrio, pensaba lo afortunado que había sido en estos cuatro años de gestión de haber podido compartir con 498 familias en cuatro años la entrega de una vivienda junto a las autoridades provinciales y al Instituto Provincial de la Vivienda. Por eso, mi agradecimiento, sobre todo a las personas de Ricardo Prati, que siempre ha buscado soluciones para que no solamente se puedan ejecutar las 200 viviendas del Plan CGT, las 48 viviendas a través de la mutual de los obreros de la construcción, las 30 viviendas por obra delegada al municipio, el Salón de Uso Comunitario, y estas 150 viviendas que hoy se entrega. Quiero agradecer en la persona de Ricardo Prati, al gobierno provincial, a todos los que trataron de sumar para que se mejorara la calidad de vida de los sanantonienses. Y a ustedes, vecinos, que hoy tienen la fortuna de poder contar con una vivienda, quiero decirles humildemente que una manera de ponerle más vida a este barrio sería bueno que cada casita tenga al menos dos arbolitos para que en la próxima primavera empecemos también a llenar de vida y llenar de verde este barrio que seguramente va a ayudar a la felicidad de todos ustedes. Muchísimas gracias. Es cierto que en estos dos años de gestión que tengo al frente del IPPB, ya es la quinta vez que tengo la suerte de poder estar aquí en San Antonio. Recuerdo aquellas primeras 48 viviendas de la mutual de la construcción que se entregaron en dos etapas, aquellas 80 que conformaban el plan CGT, las 30 que formaban parte de un programa municipal, la 150 que hoy entregamos, el centro comunitario de las 30 viviendas, el Instituto Superior de Formación Docente, todas obras que ha llevado adelante el gobierno de la provincia a través del Instituto de la Vivienda. Y aquí siempre he sido muy bien atendido y yo también quiero agradecer, quiero agradecer al Intendente Walter Sonco, quiero agradecer a la gran Casa Dey, a los legisladores, a los concejales, que siempre nos han recibido también, y a todo el pueblo de San Antonio, que además tengo un lindo recuerdo, cuando en una oportunidad me permitieron compartir el cumpleaños de San Antonio y juntar en una urna todos los deseos que los jovencitos de esta localidad habían dejado grito para las generaciones futuras. Siempre entregar una obra es un momento feliz, que de alguna forma, no sé si compensa, seguramente sí, los momentos también difíciles que tiene cualquier tarea que cualquier persona desarrolle. Pero entregar una obra de vivienda tiene aparte significaciones particulares. Primero porque cuando inauguramos una obra como un camino o algo así, es una obra para todos, pero también para nadie en particular. Cuando inauguramos vivienda podemos ver las caras de la gente, lo estamos haciendo para Pedro, para Luis, para Juanita, para María, y eso es importante. Y aparte la vivienda tiene otra significación especial, de todos los bienes que genera el Estado para su comunidad, de los cuales el mismo Estado forma parte, tal vez la vivienda es la que más específicamente va dirigida a la familia como grupo y no a los individuos que la componen. Y si como se dice habitualmente, la familia es la célula inicial, la institución inicial de una sociedad que es bueno protegerla en un ambiente adecuado, su ambiente natural, que es una vivienda. Vivienda que esperamos que sea no solo un techo para protegerse en la intemperie, sino un lugar de encuentro de la familia, un lugar de armonía, donde se puedan intercambiar unas experiencias buenas y malas que se viven a lo largo del día y que puedan encontrar un ambiente de comprensión, de compañerismo, y si en algo sirve también una vivienda para ayudar a mantener la unión de la familia, cuanto más importante que esto va a ser. Finalmente, las familias que hoy reciben su vivienda, estas 150 familias, quiero desearles, bueno, mucho éxito en su vida particular, en la vida de la familia en su conjunto, y esperar que encuentren allí un ambiente de calidez, de armonía, de comprensión y de amor, y que los muchachitos que hoy vemos por aquí corriendo también encuentren tal vez en estas casas algunos hermanitos nuevos en los próximos años. Felicidades y muchas gracias. 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 Ahora, ¿cómo le va? Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Es importante tener la casa de uno, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Qué podemos decir de esto? Nada, que estoy muy feliz, contento. ¿Qué número de casa? 79. 79. Bueno, que la disfrute, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿La abrimos? Bueno. Bueno. No, no, gracias. Vamos a ingresar a una de las viviendas. Quedamos con las imágenes entonces. Allí es la señora abriendo su propia casa. Ahí está. Abrió la puerta. Ahora sí, ingresamos nosotros. La vivienda, que recientemente ha inaugurado, con veteranos de guerra, es combatiente de Malvinas, con Raúl Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para toda nuestra teleaudiencia, bueno, ¿cómo fue que conseguiste esta vivienda? Bueno, ante todo, buenos días para ustedes. Bueno, esta vivienda vengo peleando ya hace varios años. Ya tengo la posibilidad de conseguir esta vivienda por ser excombatiente de Malvinas. Reunir algunos otros requisitos más, como soy padre de familia, tengo tres hijos. Eso me ayudó mucho también a poder tener hoy esta vivienda. Es un logro que se está consiguiendo, sea el tema de la vivienda, que otras cosas más, desde los veteranos, los excombatientes de Malvinas están solicitando. Bueno, esto es un logro que ya venimos bregando sobre estas cosas, sobre el tema de salud, vivienda y principalmente también el tema de educación. Porque dentro de los veteranos de guerra tenemos muchas, como es, son muy analfabetos. Y bueno, esta es una de las cosas que estamos empezando a hacer logro aquí en Río Negro con el asunto del tema de la vivienda, ¿no es cierto? Bueno, yo soy oriundo de Chubut, ¿no es cierto? Yo vine acá hace cinco años y me radiqué acá en Río Negro, salí a probar, diríamos, nuevos horizontes. Y bueno, me invitaré aquí y de aquí no me pienso, de este Río Negro no me pienso volver. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por habernos conseguido este reportaje. Y también, bueno, que sigan pidiendo, ¿no?, bregando por los derechos que justamente se los han ganado. Bueno, este, yo estoy muy agradecido y también no quiero ser, este, quiero agradecer también al gobierno este que, bueno, nos está empezando, creo yo, a tener un poquitito más en cuenta, ¿no es cierto? Este, ya estoy muy agradecido y, bueno. Gracias.